Seguimos con Paola Rubín de CONICET que su trabajo es tuiteando el debate de manda feministas en la era del post-broadcasting Hola, sí, aquí estoy Ahí está Paloma, bienvenida Comparto, gracias Comparto pantalla, me avisan si se ve Perfecto Bueno, mi nombre es Paloma Rubín Soy socióloga de formación de grado y actualmente estoy haciendo el doctorado de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires Mi tema de investigación tiene que ver con las mediatizaciones de las demandas feministas en Argentina en particular en el campo de espectáculos, chimentos y celebrities De todas maneras, esta ponencia no tiene que ver tanto con el campo sino más bien con un análisis del entramado cultural actual Además, les comento que esta ponencia tiene origen en el final para un seminario de doctorado sobre el post-broadcasting que dictaba José Luis Fernández pero bueno, la amplío con mi marco teórico de movimientos sociales y por eso tenía ganas de presentarla a esta mesa Entonces, se llama Tuiteando el debate demanda feministas en el área del post-broadcasting Como objetivo me propuse explorar las nuevas formas transmedia de mirar televisión produciendo y consumiendo contenido simultáneo en otras plataformas mediáticas pensar estas prácticas como una estrategia del feminismo como movimiento social en un movimiento político histórico en Argentina Me detuve en pensé que esto estaba en esta diapositiva me detuve en las prácticas de tuitear reacciones al debate televisado de diputados y senadores por la ley de interrupción voluntaria de embarazo en Argentina en el 2020 Primero, para comentar rápidamente el marco teórico de la ponencia tiene que ver con primero el post-broadcasting como esta propuesta de José Luis Fernández de una convivencia en múltiples plataformas de elementos del broadcasting del networking y una nueva circulación de las mediatizaciones A la vez le articulo con la propuesta de Mario Carlón de hipermediatización y con una idea de que estamos en una sociedad hipermediatizada y ya no podemos pensar nada por fuera de esta circulación de mediatizaciones ya no solamente en los medios tradicionales sino en las plataformas de las redes sociales También están los trabajos sobre los smartphones de Escolari y Fernández que hablan de esta continuación de nuestro cuerpo de los smartphones y una idea de una constante comunicación y reacción en redes sociales y estas prácticas transmedia de mirar la televisión e ir tuiteando en el mismo momento lo que va sucediendo en una televisión que además está retransmitida por YouTube entonces todo el tiempo se van complejizando estos entramados de sistemas mediáticos quería reflexionar también sobre la inmediatez que caracteriza Twitter porque es fundamental digamos para el funcionamiento de la plataforma y es parte del lenguaje tuitero y es lo que es valorado también en esa plataforma específica ¿no? En Twitter es valorado tuitear sobre lo que está sucediendo en ese preciso momento con tus palabras y con tus pensamientos inmediatos entonces los comentarios sobre lo retransmitido en Twitter en YouTube son in situ y están lo que se dice con parte presente del acontecimiento y a la vez para pensar los nuevos movimientos sociales me retrotraigo a los clásicos ya de los nuevos movimientos sociales Tilly Valucci Turein para entenderlos como esta desde Tilly como esta síntesis histórica de las campañas como un esfuerzo público organizado y sostenido por trasladar estas reivindicaciones colectivas hacia las autoridades y también Tilly habla de lo que se llama el Wound en inglés pero que habla de este nuevo repertorio de los nuevos movimientos sociales como unas manifestaciones públicas de valor unidad número y compromiso de los actores y a la vez la utilización estratégica de un lenguaje común con el público y desde Melucci lo que quería tomar para esta ponencia era la idea de la producción de identidades colectivas en estas meditizaciones a través de traer la vida íntima y cotidiana de los actores para generar identidades colectivas de estos nuevos movimientos sociales y desde Turein la idea de que los nuevos movimientos sociales tienen la capacidad de producir infundir e imponer lenguajes informaciones y representaciones referentes a las naturales a la vida individual y colectiva que en este caso el feminismo y en la demanda particular de la interrupción voluntaria del embarazo está muy presente esta redefinición de qué es la vida de lo que implica terminar el embarazo el aborto el sufrimiento etc. y bueno pensar en feminismo como un movimiento social nos lo permite definir como una acción colectiva que articula actores complejos diversos heterogéneos en pos de una lucha cultural constante que implica esa disputa por la hegemonía cultural la idea de feminismo como un movimiento social me permite pensarlo como un actor decir el feminismo porque en realidad ya desde el mismo campo se habla de los feminismos en esta idea de cristalizar la pluralidad de actores que conforman el movimiento y a la vez tiene momentos de visibilidad e invisibilidad que se corresponden para mí con la presencia en la agenda mediática como una estrategia para la ampliación de derechos como les comentaba en este caso estamos analizando el debate por la interrupción voluntaria del embarazo en 2020 y para quienes no son argentinos o quienes no están tan familiarizados les comento que la lucha por el aborto legal es una lucha histórica del feminismo argentino de la plataforma de demandas pero que como estrategia específica se empieza a articular en 2004 cuando se lanza desde los encuentros nacionales de mujeres la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito como un actor específicamente dedicado a esa lucha y se presenta en 2006 2007 2009 2010 2014 2016 el proyecto de ley sin embargo no pasa a debatirse en ninguna cámara de representantes y en 2018 por fin puede tratarse en las cámaras no se aprueba pero lo que se logra y lo que se viene articulando previamente es esta presencia en las agendas mediáticas y a la vez una presencia en el espacio público las vigilias que era pasar toda la noche mientras se debatían las cámaras de representantes lo que se llamó la marea verde por la ocupación masiva del espacio público y se articuló también un contramovimiento conservador o provida que se autodenominó que se simboliza con el pañuelo celeste como se ve en la foto el movimiento feminista y sobre todo la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito toma como símbolo el pañuelo verde gracias a ese terreno fértil que había quedado en 2018 de la opinión pública y política de la necesidad de aprobar una demanda por un aborto legal seguro y gratuito en 2020 sucedió lo que se llamó el debate express que se aprobó rápidamente el aborto en ambas cámaras se aceleró el proceso de debate en las cámaras de representantes y en menos de un mes se aprobó en diputado y se aprobó en la cámara de senadores este debate fue televisado filmado y a la vez fue retransmitido por YouTube lo que vamos a ver acá o el análisis que yo hago específicamente es seleccione 12 tweets según posturas que voy a referenciar a favor y en contra de ciertas justificaciones de votos de los representantes y las representantes y la idea para volver a tratar esta condición o esta legitimación de lo inmediato en Twitter fue delimitar temporalmente la búsqueda de tweets para solamente analizar aquellos que fueron emitidos o generados durante el debate y que interactúan específicamente con lo expresado por los representantes para eso hice una búsqueda con palabras claves busqué diputado diputada vida aborto muerte bebé bueno una serie de palabras que van apareciendo en el campo y luego de seleccionar estos tweets elaboré ciertas categorías para poder comentárselos que son aquellos tweets que son puro texto o aquellos que son memes es decir que articulan el texto con una imagen en general buscando un efecto cómico aquellos que presentan una intertextualidad según el origen de la imagen es decir de dónde surge esta imagen surge de la televisión surge de otros productos culturales surge de internet y aquellos que también menciono los que refieren a la presencia de la fe cristiana en la justificación del voto de esos representantes entonces para empezar a ver los tweets con texto puse dos acá vemos el primero y después pongo el segundo para que se vea bien que refieren a las posturas antagónicas respondiendo al voto positivo de la senadora Silvia Sontag la usuaria B. Enarta tuitea en el preciso momento citando las palabras de la senadora cuando yo nací no era obligatorio inscribir a las mujeres en el registro de las personas en ese sentido está refiriendo a la presencia de las luchas y logros históricos del feminismo como movimiento social con una trayectoria de vuelta histórica y a la vez lo que me interesa de este tweet es que cierra su tweet con aborto legal ya que es una una sí una bueno no me sale ahora la palabra pero es digamos una frase icónica del feminismo argentino una consigna ahí está después el tweet de en contra del voto positivo de la senadora Silvia Sontag es una respuesta a una cita textual que realiza el senado argentino la cuenta del senado argentino oficial en twitter que hace una cita de la senadora la arroba digamos la cita arrobando a su cuenta personal de la senadora y una usuaria le responde como si le estuviera hablando directamente a esa senadora digamos como rompiendo esa barrera de las mediatizaciones en redes sociales y bueno además la critica fuertemente porque dice usted señora subestima el daño físico, psicológico y social que es el aborto además de que estaría matando una persona un ser humano sujeto de derecho en especial de la vida en este caso también me interesaba analizar esta interacción con las instituciones que también tienen sus cuentas personales en twitter que son cuentas institucionales y como los ciudadanos interactúan con lo que parece ser el senado en este otro caso te quedan dos minutos ah bueno entonces vamos a pasar porque acá también tenían lo mismo no era de la senadora garcía larranbur que cambió su postura a favor votó en contra en 2018 votó en 2020 a favor y de vuelta vemos que habla del voto deconstruido que es una consigna y una teorización del movimiento feminista y cierra con el corazón verde que es este símbolo del movimiento social feminista en contra lo que le dicen es el premio panqueque 2020 porque votó en contra y después a favor les comentaba que tenía también memes porque hablan de esta articulación con el texto y la imagen y lo que hacen es una una reacción más cómica o satírica de los votos de los distintos representantes no tenemos tiempo para verlo pero de vuelta hay hashtag que retratan a las consignas del movimiento social hay imágenes que vienen de distintos productos culturales como esta una obra de Carlos Paz que es una obra de teatro de revista de los Simpsons de la televisión casados con hijos un producto televisivo argentino 2005 y bueno para cerrar un poco apurada pero para cerrar un poco es ver cómo podemos ver cómo podemos estar ante la presencia de nuevas prácticas transmedia de mirar televisión esta forma de tuitear sobre lo televisado que las está haciendo retransmitido por YouTube esta complejización de la interacción entre las distintas plataformas mediáticas y como para pensar específicamente lo de movimientos sociales entender estas mediatizaciones como parte de una estrategia de activismo político como una forma de lucha por las representaciones de la vida individual y colectiva como una manifestación pública de número y compromiso de los actores que era lo que nos decía Tilly en un principio en esta idea de utilizar los hashtags con consignas y símbolos de movimiento uno puede entrar a Twitter y ver qué se ha hecho tendencia según la cantidad de tweets sobre ese tema entonces son estrategias del movimiento feminista esta idea de usos de memes son usos del lenguaje común como otra estrategia para poder convencer y poder modificar estas representaciones culturales esta referencia a situaciones de la intimidad y la vida colectiva como generadores de la identidad colectiva y también pensar cómo se refuerzan estas acciones digitales en el contexto de pandemia y aislamiento social obligatorio que vino a reemplazar las estrategias de ocupación masiva del espacio como fueron los pañuelos en 2018 bueno muchas gracias disculpen por la demora que vino a reemplazar y que vino a reemplazar